13 toros bravos que se salieron de control Si hay un animal con el que deberíamos tener cuidado, y muchas veces no lo tenemos, es con los toros Y es que para muchas personas, sobre todo aquellas que viven en el campo, piensan que los toros son como las vacas Pero si las vacas que en teoría son más calmadas pueden ponerse de mal humor y causar daño Imaginan a un toro de unos 500 kilos armados, con poderosos cuernos, mucho más peligroso ¿no? Estos animales han causado uno que otro susto al salirse de control Por suerte para nosotros han quedado grabados en video, por lo que hoy te traemos 13 toros bravos que se salieron de control Sin más que agregar, es momento de comenzar Número 13 El toro que fue a recargar el tanque Algunos toros tienen mal temperamento, y de acuerdo a los expertos se sienten intimidados por cosas que puedan causarle alguna mala impresión Y quizá, eso fue lo que ocurrió en este curioso caso En las imágenes podemos ver como dos personas se transportaban en una motocicleta Pero son seguidos por un enorme toro Una de las personas salta de la moto Momento que aprovecha al animal para embestir Afortunadamente el toro le da al dispensador de combustible el cual logra derribar Las personas por suerte lograron salir ilesas Solo con el susto de haber estado cerca de haber sido golpeadas por un toro Según se cree, este video proviene de la India Y fue captado en 2018 Número 12 Toros se mete a una casa con una familia adentro En países como India, las vacas y toros son bienvenidos a los hogares Pues se considera que son de buena suerte Pero en países europeos no es tan así Este video que tenemos aquí fue grabado durante los festejos de la Fonda de la Figuera En Valencia, en 2017 Y es que dos hombres tratando de evitar que el toro los embistiera Abrieron la puerta de una casa y el toro los siguió El enorme animal entra en la casa persiguiendo a las personas Por suerte no arremete contra estos Por el contrario, decide acabar con parte del mobiliario Al final todo quedó como un susto más que considerable, ¿no lo creen? Número 11 Toro persigue a ciclistas Parece que disfrutar de un paseo en bicicleta Ya no es un algo tan tranquilo después de todo Este video al parecer proviene de una zona rural de Brasil Y en el podemos ver como un grupo de ciclistas literal Tiene que saltar la valla de una hacienda Luego de que un toro molesto los embistiera violentamente El animal al parecer estaba malhumorado Y no se lo pensó dos veces para atacarlos Por suerte no hubo heridos graves Solo algunos magullones Teniendo en cuenta el tamaño del animal Ya salir caminando es más que ganancia Número 10 Güey ataca a ladrones de leña Si hablamos de animales guardianes Lo primero que debes pensar Es en que no hay mejor opción que tener un perro Si ese es el objetivo, pero... ¿Y qué tal un güey? En este video proveniente de África Específicamente de Zimbabue Y podemos ver como un búfalo se encarga De mantener sobre unos árboles A un par de ladrones de leña Al parecer los hombres habrían entrado A la tierra del hombre Que los estaba grabando A cortar algunos de los árboles De su propiedad para hacer leña de estos Pero el buey Al ver a los desconocidos Los hizo rápidamente trepar a los árboles Para salvarse de las cornadas Supongo que Si no quieres terminar convertido en chuleta Lo mejor es aprender algo que te haga más útil ¿Y qué mejor que ser el buey guardián? Número 9 Toro Mesero Así como hay personas que no saben controlarse en los festejos Parece que hay uno que otro animal Que tampoco sabe bien cómo mantener la compostura en uno En este video podemos ver Cómo durante unos festejos en Cuenca, Perú Un toro arremete contra un bar Que se encontraba justo en medio del recorrido Y destroza todo Afortunadamente nadie resultó herido Y solo fue un enorme susto Aunque la idea de un bar cerca de donde hacen ese tipo de recorridos No creo que sea lo mejor Número 8 Vaca arremete en la sala de urgencias de un hospital Al parecer hay animales capaces de reconocer un centro de asistencia médica Solo que en vez de ser el de los veterinarios Se meten en un hospital de humanos Y allí es donde empiezan los problemas Este video fue captado por las cámaras de seguridad del hospital de San Rafael En Antioquia, Colombia Y nos muestra cómo una vaca entra al hospital Al parecer luego de haber escapado de su casa Al parecer el animal estaba siendo víctima de los nervios Y cuando ingresó al recinto Las personas se asustaron Lo cual no ayudó a su estado Y esta terminó tumbando a las personas Y lastimando a otras pocas Al final la gente prefirió salir corriendo del lugar Número 7 Toro en el techo Los toros pueden meterse en problemas Como todos los animales del mundo Y aquí tenemos un claro ejemplo de que es cierto Este video fue captado en Colombia Y llegó a salir en las noticias y todo Y es que un toro de alguna forma Terminó subiéndose al techo de una casa Una vez allí el animal no encontraba la forma De poder volver a la seguridad del suelo En medio de su desespero El animal pierde el equilibrio Y termina cayendo Se lleva unos cables de electricidad en su caída Y destronza un toldo que estaba debajo Afortunadamente para el toro No resultó seriamente herido De hecho lo vemos ponerse de pie Y seguir su camino Una muestra de que hasta los toros Pueden hacer travesuras a veces Número 6 Toro se mete a un banco Este video proviene de Israel Y nos muestra una historia un tanto peculiar Y es que el animal Habría escapado de su corral Y por cosas del destino Se mete dentro de una de las sucursales Del banco Leomí En la ciudad de Lod Como vemos en las imágenes El toro estuvo por todos lados Y por supuesto asustó a los usuarios del banco Afortunadamente al final El dueño del animal Junto con un veterinario Lograron someter al animal Y devolverlo a su hogar Número 5 Un toro ataca tres coches de la policía Para nadie es un secreto Que hay muchas personas en el mundo Que tienen serios problemas Con las autoridades Apenas ven a un uniformado O a un auto de policía Y se ponen en modo agresivo Motivados generalmente por el temor Pero al parecer Existen animales Que también pueden experimentar lo mismo En este video proveniente De Galapagar En España Y que fue grabado en 2019 Podemos ver un claro ejemplo De un animal con problemas con la ley En las imágenes Podemos ver como un enorme toro Se dedica a embestir A varios autos de la policía Al parecer el animal habría escapado Del rancho donde vive Y la policía habría acudido Para tratar de hacerlo regresar Pero el animal al parecer Tenía otros planes Ya que se resistió Como podemos ver Incluso una de sus embestidas Acude a una de las patrullas Como si no fuese pesada Por suerte El animal fue sedado Y devuelto a su hogar Antes de que pudiese lastimar a alguien En una zona poblada Número 4 Vaca panadera Este video fue captado En La Guardia En España En pleno día de acción de gracias Y al parecer En la zona se llevaban a cabo Celebraciones Con las típicas corridas Y encierros de vaquillas La vaquilla estaba en medio De su encierro Y al parecer La ventana le pareció La salida adecuada Pero por supuesto No era salida La vaca Al parecer Dentro del establecimiento Causó uno que otro destrozo Aparte del susto increíble Que hizo que todos Se llevaran dentro Al final Las personas Trataron de llamar Su atención Pero la vaca Sol Decidió salir Por la puerta Imagina estar pidiendo Tu pan favorito Y que entre una vaca Por la ventana Estamos muy cerca De conocer Quien ocupa El puesto número 1 Pero antes de continuar Quisiera que me contaras En los comentarios Si alguna vez Has tenido un encuentro Con un toro bravo ¿Cómo fue? Así sabré que te está gustando Nuestro contenido Y podrás ser saludado En un próximo video Continuemos Número 3 Toro se refresca En una fuente Cuando hay calor No importa si eres humano Animal O extraterrestre Lo más seguro Es que vas a querer Refrescarte Y este toro Es una muestra de ello El video fue tomado En Riva Forada En 2022 Y nos muestra Como un toro bravo Decide meterse A refrescarse Dentro de una fuente De agua Y es que la zona Había estado siendo Blanco De una increíble ola De calor Que había hecho Elevar las temperaturas A 42 grados Suficiente Para que el animal Decidiera tener Algo de refresco En las aguas De la fuente Afortunadamente El animal No llegó a lastimar A nadie Y siguió su recorrido Número 2 Toro con complejo De mecánico Cuando creas Haberlo visto todo Recuerda que Viste este video Y es que Nos muestra Una escena Bastante increíble El video Fue grabado En España En 2016 Y en el se puede ver Como una de las razas Más bravas de toro Corre por las calles De la ciudad Como parte De un festival El problema Es que se fija En una camioneta Y empieza a cornearla Haciendo que se levante Ante la mirada De sorpresa De las personas El animal Levanta la camioneta En varias oportunidades Y la sacude Como si el vehículo Fuese un juguete Al final Las personas Llaman la atención Del animal Pues dentro del vehículo Había niños Y podían estar Corriendo peligro Número 1 Toro reconoce A su dueño Los toros De los festivales Por lo general Son animales Que se usan En los eventos Y posteriormente Vuelve a las haciendas Pero no todos los días Ves imágenes Como las que verás En nuestro primer puesto Y es que En pleno festival Con encierro de toro El de nuestro primer puesto Llamado capitán Estaban golpeando Violentamente Las barreras de protección Mientras que los temerarios Tratan de esquivar O tentar la muerte Dirían algunos Quizá porque consideró Que ya estaba bien O dándose cuenta De la peligrosidad Que implicaba su animal El dueño de capitán Un hombre mayor Llamado José Luis Empieza a tratar De convencer al animal De bajar la intensidad De sus ataques Y de que se vaya con él El animal al principio Parece no prestarle Mucha atención Pero luego de un rato Se acerca al hombre Y este lo acaricia A partir de allí Sus ataques Empiezan a disminuir En fuerza e intensidad Poco a poco El hombre va convenciendo El animal Claro Ese sigue atacando Pero si comparas Sus primeros ataques Con estos últimos Notarás que la intensidad Parece haber disminuido Considerablemente La preocupación real De muchos De los presentes Era que el toro Pudiera atacar al anciano Lo cual Podría haber sido Una sentencia Para el hombre Debido a su edad Pero por suerte No fue así Incluso Hay un momento Del video Donde este hombre Le proporciona Un masaje al animal Que poco a poco Va cediendo Al final del video El anciano Logra llevarse a su toro Y se gana El aplauso De todos los presentes A esto es lo que se llama Tener valor Hasta aquí nuestro top ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber Tu opinión en los comentarios Antes de irte Recuerda regalarme Un me gusta Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que estés al tanto De nuestro contenido Aquí en Top 10 mejores Por ahora nos despedimos Hasta la próxima